Y es que, como ustedes saben, Mónica Cabrejos ha hecho una denuncia el día de hoy sobre el escritor peruano con el que salió y del que lamentablemente perdió un hijo. Todo indica, bueno, ella no lo ha negado, que se trata de Iván Taís, quien hace varios años estaría a cargo del programa Van Oficio en el canal del Estado. En las redes sociales ya varios usuarios han identificado a Taís, debido a que Cabrejos mencionó que se trataba de uno de cabello largo, que trabajaba en Ocinermín, entre otros detalles. Esto último coincide con la cuenta de LinkedIn de este personaje. Bien, pero ante estas denuncias y el cargamontón que se le ha hecho a Iván Taís a través de las redes sociales, sobre todo él ha tenido que cerrar su cuenta de Facebook, él ha enviado un comunicado, vamos a darle lectura. Dice, considero que lo que ocurre en una relación sentimental entre dos adultos debe permanecer en el ámbito privado, sin embargo, por esta única vez voy a declarar sobre mi vida personal por respeto a mi familia, a mis amigos y en especial a mi hijo. Tiene un hijo de 12 años, ojo. Conocí a Mónica Cabrejos en febrero del 2014 y entablamos una relación sentimental que duró tres meses. Descubrí en ella a una mujer alegre, sensible, ingeniosa. Estábamos conociéndonos poco a poco, como es natural al inicio de cualquier relación. Lamentablemente esta no prosperó y decidimos dejar de vernos. Al poco tiempo de terminar, dice él, me enteré por Mónica que estaba embarazada y ese mismo día fui a su casa para dejarle en claro mi posición. Los dos éramos personas adultas y ambos debíamos hacernos responsables del compromiso de ser padres, pero el nacimiento de un hijo no cambiaba el hecho de que nuestra relación no funcionaba y no podíamos estar juntos. Soy padre de un niño hermoso de 12 años y a pesar de estar separado de su madre hace más de 11 años, no lo he dejado solo y he cumplido con todas mis obligaciones. Jamás dejaría desamparado a un hijo mío, ni en lo material ni en el cariño y nunca pretendí desatender mis labores de padre en este caso. Le hubiera dado lo mismo que le di a mi hijo por respeto a la vida humana y a la vulnerabilidad de los niños que necesitan crecer rodeados de amor y atención. Escribo esto porque me parece importante dejar en claro para mis amigos, mis familiares, mi hijo, la gente que me conoce y en general a todo el que le interese escuchar mi versión, que me considero un hombre de bien y que siempre he asumido y asumiré mis responsabilidades. Atentamente, Iván Taís. Bueno, definitivamente hay dos versiones en este tema, porque Mónica Cabrejos lo que denuncia es que Iván Taís se desentendió del tema apenas se enteró que ella estaba embarazada. Ella, dos semanas después, pierde al hijo y no volvió a saber nada de Iván Taís. Él dice, por el contrario, que la relación ya había terminado y que él sí se iba a hacer responsable del niño. No menciona nada de ese tema en la carta, pero en todo caso son dos versiones totalmente opuestas. Vamos a recordar, precisamente, Mónica Cabrejos hizo esta declaración en un programa de Álamo Pérez Luna. En Dándole Vueltas, aquí en ATV+, ella no mencionó el nombre del escritor, pero dio estas declaraciones. Escuchemos. Mucho estereotipo. Todo el mundo te dice, no te metas con este, no te metas con aquello. Búscate un buen partido, ¿no? Y yo ahora, recién, después de esta experiencia, entendí lo que es un buen partido. Un buen partido es un buen hombre. Que no importa si tiene plata o no tiene plata, no importa que tenga defectos o no, pero tiene que tener un buen corazón. Es cierto, y es una buena reflexión con la que nos quedamos, porque coincido perfectamente con lo que tú dices y siento exactamente lo mismo en el caso contrario. En el caso de una mujer, no importa cuán linda sea, porque esa lindura... Que tan buena esté. O que tan buena esté, por decirlo de alguna manera. Tiene que ser linda por dentro, en verdad. Así es, la nobleza de un corazón hace una persona linda y hermosa. Te deseo lo mejor. Gracias. Que estés bien, me alegra mucho haberme enterado de esto, que lo hayas dicho públicamente aquí y que estés recuperada de esa experiencia tanta vida. Así es, yo creo que las experiencias que aparentemente son malas muchas veces son las mejores que nos pueden pasar, porque nos cambian. Nos enriquecen también. Nos modifican, nos vuelven mejores seres humanos y más sensibles, ¿no? Es verdad. Que te vaya muy bien. Gracias, igualmente. Espero verte pronto. Igualmente. Por ahí nos vemos. Cuídate mucho. Gracias. Bien, nuestra solidaridad con Mónica Cabrejo. Realmente perder un hijo es algo que no se le desea absolutamente a nadie, pero en buena hora que ya no esté con esa persona a su lado. Eso es lo bueno y lo rescatable de toda esta experiencia.